La propia Xochitl se quejó de la falta de recursos para su campaña. Están echando todo el dinero, todo el recurso, bien habido y mal habido, a la campaña de Tawada porque su sueño es apoderarse de la Ciudad de México y volverle una distopia llena de cárteles inmobiliarios y Airbnbs. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, vamos a seguir exponiendo este tema, vamos a seguir poniendo estas encuestas que muestran a Clara al doble dígito para arriba y pues a hacer nuestra labor, Toño, informativa en los medios alternativos porque tú sabes que en medios tradicionales ya Tawada ya va 50 puntos arriba. O sea, entonces vamos a seguir desmontando esta narrativa y no sé qué opinas tú, pero yo no a estas alturas yo no veo posible que Tawada ya 12 puntos a tres semanas de las elecciones. No sé, no sé. Tendría que pasar algo catastrófico, un escándalo, algo que no le han encontrado. Eso es lo que creo.